¿Qué significa la Digievolución DNA? Es difícil de explicar, pero permítanme decirlo así. Según mi opinión, reúne el ADN de los Digimons y lo hace mejorar. Así fue como Xbimon y Stigmon se fusionaron. Esta es una explicación sencilla. ¿Eso es lo que querías decirnos sobre la Digievolución DNA? No. A decir verdad hay algo que no les hemos dicho todavía a ustedes y es muy importante que lo sepan. ¿Qué no nos han dicho? Teníamos la obligación de decírselos hace mucho tiempo. ¿De qué se trata? No nos tengas en suspenso y dilos ya. La fusión de dos Digimons. Ya había sucedido anteriormente. Algo había oído. Sí, esto sucedió hace mucho tiempo atrás. Nos había llamado Genai y habíamos ido al Digimundo. Como habíamos acabado con Apocarimon, pensamos que la maldad en el Digimundo había desaparecido, pero no era así. Para hacer que las fuerzas del mal en el Digimundo regresaran a lo normal completamente, nos habíamos visto obligados a liberar las fuerzas que protegen al Digimundo, que habían sido suprimidas por el poder de las tinieblas. ¿Las fuerzas que protegen al Digimundo? Sí, y no sabemos exactamente qué son, pero hemos oído que cuando esas fuerzas se debilitan, el poder de la maldad aumenta en el Digimundo. Para evitar eso, se necesitaba el poder de nuestros emblemas. Con el poder de los emblemas, la maldad en el Digimundo pudo ser por fin controlada. La principal razón por la que fuimos elegidos fue para romper el sello del Digimundo con el poder de los emblemas de los ocho miembros. Sin embargo, al utilizar el poder de los emblemas para romper el sello en el Digimundo, nuestros compañeros Digimonds como Tentomon o Agumon no han podido desde entonces Digi evolucionar a su forma ultra. Pero eso no significa que hayamos perdido el espíritu que simbolizan los emblemas. Puede decirse que tenemos esperanzas de Digi evolucionar. Por eso no Digi evolucionan a su forma ultra. Ajá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!